En esa vez que al querer entender Que al verte me quedo en tu mirar Tus ojos que me dejan envuelto En la plenitud de tu calor Me acerco a ti, te miro al hablar Quiero decirte que estoy bien contigo Quiero seguir viéndote Si me he vuelto a querer Que era tu manera De decirte que este amor por ti Siento desde que te conocí Vi en ti tu nobleza Esa vez que estaba casual Si me he vuelto a querer Que era tu manera De decirte que este amor por ti Siento desde que te conocí Vi en ti tu nobleza Esa vez que estaba casual Tú me dices cómo estoy Me siento vulnerable Lo más hermoso tú Que anhelo estar a tu lado Que estás en mi corazón Quiero decirte que estoy bien contigo Quiero seguir viéndote Si me he vuelto a querer Que era tu manera De decirte que este amor por ti Siento desde que te conocí Vi en ti tu nobleza Esa vez que estaba casual Esa vez que estaba casual Si me he vuelto a querer Que era tu manera De decirte que este amor por ti Siento desde que te conocí Vi en ti tu nobleza Esa vez que estaba casual Si me he vuelto a querer Si me he vuelto a querer Si me he vuelto a querer Que era tu manera De decirte que este amor por ti Siento desde que te conocí Vi en ti tu nobleza Esa vez que estaba casual Las paredes Enverte Enverte Gracias por ver el video.